Es bueno que al intentar ampliar el vocabulario de los estudiantes, pero siempre y cuando se utilice de la forma correcta. Las palabras del vocabulario más valiosas son aquellas que pueden recordar y usar casi automáticamente. Después de todo, aprender vocabulario solo es valioso si realmente puede usar palabras en un escrito, y lo que es igualmente importante, usarlas correctamente. Un beneficio clave de un mejor vocabulario es poder usar palabras comunes y complejas con la misma precisión.